Hola amigos, nuevamente estamos aquí transmitiendo para ustedes, trayéndolo como siempre, los mejores lugares turísticos de la Riviera Maya, el corazón de Playa del Carmen. Yo soy Haroldo González y para mí es un placer nuevamente poderles dar un pequeño recorrido por este nuevo lugar que se encuentra ubicado en este maravilloso Caribe Mexicano. Una nueva propuesta gastronómica, una nueva propuesta en cuanto a mixología y vamos a dar un pequeño recorrido, estamos hablando de la número 20 Cantina. Este es un lugar que está ubicado en Calle Corazón, en la plaza Calle Corazón, en la famosa quinta avenida de Playa del Carmen, con la calle 12. Está ubicada en la parte de Altos, de este segundo piso, de esta maravillosa plaza, que hoy en día está teniendo las mejores propuestas gastronómicas, como ya les comentaba, con los mejores chefs de renombre a nivel nacional e internacional y bueno, algunos de ellos se han encargado de poder transmitir y traer a estos lugares a la Riviera Maya, que están hoy en día en los principales destinos turísticos a nivel internacional, como es Miami, como es Nueva York, Dubái y en algunos otros puntos de este maravilloso universo. ¿Por qué es tan importante mostrarles esta parte de la cocina aquí en la número 20 Cantina? Porque tenemos toda la confianza y la seguridad que el personal que se encuentra en cocina está preparando los alimentos de una manera con toda la paciencia y con todo el conocimiento para poder ofrecer, como ya les comentaba, una cena riquísima. Vamos a pasar un poco aquí a la cocina y vamos a... ¿Por qué no entrevistamos a alguien? ¿Espera vez entrevistamos a alguien? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Fernando Aparicio. Oye, Fernando, ¿cuánto nos quedas aquí en la cocina de la número 20 Cantina? Hacemos una carta alrededor de 83 platos, fríos, salados, calientes, entradas, botanas, tenemos tlayudas, aguachiles, carne seca, tenemos tlayudas de salmón, tlayuda con salmón, chapulines, la ojaqueña que lleva tazajo, chorizo y radiquio. Tenemos los típicos sopecitos, gorditas, panuchos, quesadillas mixtas de guisado, flor de calabaza, champiñón, tenemos charón de cachete en salsa verde que lo tenemos desde el norte, carne seca, tenemos escamoles y chinicuiles, entre muchas cosas más. También tenemos almejas, sociones que volamos desde encenada. Oye, y cuéntanos, ¿qué es lo que más comúnmente de lo que tú ves que se prepara en la cocina y lo que sale para el servicio? ¿Qué es lo que más comúnmente está pidiendo el comensal como algún tipo de especialidad o lo que más se consume con frecuencia? Ahorita que llevamos abiertos una semana, el carpacho de robalo y atún, las dobladitas, las tostadas y el charrón de cachete, las dos tlayudas que tenemos se han vendido bastante, bastante bien. Bueno, pues vamos a pasar, estuvimos en la cocina, hay una propuesta muy interesante por acá, porque si pueden ver la barra también, donde se encuentra el mixólogo, que más al rato vamos a platicar con él y vamos a tener una pequeña entrevista y nos va a hablar acerca de todas las propuestas que traen para las bebidas. Y es una barra muy padre, donde pueden llegar a sentarse un rato. Si pueden ver toda la temática de la número 20 cantina, bueno, tiene pantallas. No quisiera desaprovechar aquí para que vean este marisco fresco, moluscos frescos, que es almeja y es ostión. Ven por ahí una máquina que hace tortillas, tortillas de maíz artesanal. Bueno, qué padre este comal que está rotando. Vamos a pasar un poco para acá. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, ¿nos podrías regalar tu nombre? Estamos haciendo una pequeña cápsula para la cantina número 20 que acaba de abrir y para TVMA YMX. Mi nombre es Diana Jiménez y soy hostes aquí en la cantina número 20. Diana, no te vamos a quitar mucho tiempo, háblanos un poquito de la número 20. Es un concepto que viene de la Ciudad de México. Ya hay cinco locaciones en México, Polanco, Coyoacán, Reforma, Santa Fe. Muchísimas gracias por brindarnos un poquito de tu tiempo y vamos a seguir aquí y tú también vas a seguir trabajando. Bienvenidos. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a pasar, como les comentaba, este es un área donde hay restaurante, donde se puede venir al bar y hay una pantalla donde se están proyectando los videos. La música es completamente latina, mexicana, es música pop. Podemos ver que hay una mesa con un gran número de comensales de este lado. Definitivamente, esto es lo que hace especial este nuevo lugar que está aperturando en Playa del Carmen, este maravilloso lugar definitivamente que tienen que venir a conocerlo aquí a la Riviera Maya con las mejores recomendaciones. Acá, ¿qué te parece si de una vez aprovechamos para entrevistar al mixólogo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien. Oye, ¿me puedes repetir tu nombre, por favor? Yo soy Hugo Guerrero. Hugo, tienes tiempo para regalarnos una pequeña entrevista, así rapidísima. Bueno, les platicaba que él es el mixólogo de aquí, de la número 20. Y hace rato seguimos viendo una demostración muy padre donde nos hizo tres bebidas diferentes. Y bueno, me gustaría que les platicaras un poquito más de tu trabajo, de tu participación en la número 20 cantina en Playa del Carmen. Yo me encargo del área de bebidas. Mi trabajo es hacer que todas las cantinas tengan el mismo recetario, las mismas medidas de higiene, etc. Cada trago de la carta está como dirigido a cierto público. Tenemos tragos muy elegantes, tragos muy tropicales. La verdad es que es una propuesta nueva. La verdad yo creo que la gente playense nos estaba esperando. Esperando, creemos que nos va a ir muy bien. Tenemos 400 marcas de tequila, 200 marcas de mezcal y bueno, todavía estamos como que nutriéndonos. Oye, Hugo, háblanos un poquito acerca de... Estuvimos viendo como comenté tres tragos. Háblanos un poquito de estas bebidas. ¿Cuáles son las que tú recomendarías a toda la gente que estás invitando que venga a la número 20 y obviamente en Playa del Carmen? ¿Cuáles son las que recomendarías? Y más o menos si nos hablas un poco de los ingredientes que tienen estas bebidas. Yo les recomiendo que vengan a probar el nuevo de la casa que se llama Miel Maya. Es un sirop artesanal. Lo fabricamos aquí. Es como la salsita de los buñuelos. Lleva anís estrella, canela y piloncillo. Trae jugo de manzana, trae un ron especiado, sacapa, jugo de limón amarillo. Este lo decoramos con una hoja de plátano, con canela quemada y anís estrella. Es un trago largo. Es algo que queremos conservar, lo tradicionalista en la mixología. De repente tener más elementos mexicanos vistosos, tener más de qué hablar en el lado mexicano. Así como sin olvidarnos que somos un lugar mexicano, le estamos dando ahí eso. Oye, muchísimas gracias. Súper interesante la parte que nos comenta Hugo de conservar las raíces mexicanas. Tuvimos la oportunidad de probar el del Valero y probar el de Cítricos, el de Cítricos del Jarrito. Y realmente es una muy buena propuesta. De verdad, cuando vengan a Playa del Carmen, por ahí saluden a Hugo. Digan que lo vieron en TV Maya MX. Hugo, te agradezco mucho esta participación. Vamos a seguir dando el rol por aquí, por la número 20. Y algo más que quieras comentar para nuestros amigos. Los esperamos muy ansiosos. Excelente Hugo, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir dando el rol por la cantina. Y nos estamos viendo, un placer. Bueno, pues vamos a seguir dando el rol por acá, por la cantina número 20. Y por ahí vemos cómo está el ambiente, la música. Realmente la gente está disfrutando del menú. Y están diciendo, say hello. It's the best place ever. Where are you from? Ohio. Ohio. Okay, welcome Ohio. Thank you. What is your name? Every night. Michelle. Michelle, and you? Missy. Missy. Olivia. Olivia, okay. Nice to meet you, Olivia. And there is a pleasure that you are a great place, a hero. Wonderful. Okay. Awesome. Okay. Wow, this is awesome. See you, bye-bye. Okay, bueno, vamos a seguir por acá. Estamos con Ángel Duarte, que es el gerente de la número 20, cantina, encargado aquí de todo lo que sucedió esta noche y la magia que hacen para que suceda cada noche desde hace una semana que aperturaron la número 20. Y nos gustaría que nos hablaras un poquito acerca del servicio, de lo que la propuesta de la número 20 trae a Playa del Carmen aquí en la Riviera Maya. Y bueno, te cedo el micrófono para que nos digas un poquito acerca de todo este lugar. Nuestra propuesta es que toda la gente playense y tanto mexicanos como extranjeros realmente pasen una velada y una comida muy romántica, muy a gusto aquí en lo que es la Cantina La 20. Nuestra propuesta es tratar de hacer un servicio personalizado para que toda la gente en un momento dado pueda degustar de todo lo que es nuestras bebidas y nuestra comida. Comida tradicional mexicana de cantina y complementándolo con un poco de lo que es el ambiente, que es la música en vivo con mariachi, con trío, que probablemente en un momento dado, en cualquier momento se pueden integrar. Estamos en un proceso de hacerlo y esperemos que no tarde. Como verán, la decoración solamente va de la mano con lo que pretendemos, con caucina, cantina mexicana, artesanías mexicanas 100%, de artesanos mundialmente reconocidos mexicanos. Oye, me gustaría Ángel que nos hablaras también un poquito acerca de qué es lo que puede encontrar aquí la gente. Ya nos hablaste de este servicio personalizado que pueden llegar a tener, pero que es algo, el plus que puede llegar a brindar dentro de todas esas propuestas gastronómicas que han llegado al destino, que es impresionante, que hoy por hoy estamos compitiendo a nivel internacional en cuestión de gastronomía, del personal especializado de los chefs, de los mixólogos, que es algo más que puede ofrecer la cantina número 20. Hablamos de un mariachi, de un set de mariachi, de un trío que ya lo escuchamos, el mariachi está llegando a esta espalda de nosotros. Y que nos hables también acerca de los horarios que tiene la cantina para que la gente sepa si va a haber algún tipo de promoción. Sabemos que el mercado playense hoy por hoy es un mercado que en algunas ocasiones suele estar muy descuidado por los empresarios, pero hiciste algo, un énfasis muy interesante para nosotros que somos playenses, para que puedan saber un poquito más acerca de horarios, dónde se encuentra ubicado, el tipo de comida que van a encontrar aquí, alguna mención de platillos. Bueno, la verdad es que estamos, el plus que nosotros pretendemos darle a la cliente es la misma trayectoria que tenemos desde la Ciudad de México, ¿no? Repito, el servicio personalizado y los detalles que se van dando día con día conforme ustedes nos vayan conociendo. Teniendo propuestas diferentes en cada temporada del año, haciendo cambios de menú y de alguna forma, pues cada vez que podamos invitarlos para que los vayan conociendo. Realmente esto lo hacemos con regular frecuencia cada temporada de año y es lo que de alguna forma nos ha ido marcando la diferencia. Los horarios, tenemos un horario a partir de las 2 de la tarde y hasta las 2 de la mañana. Para empezar estamos viendo realmente cómo va a funcionar esto, ¿no? No se cierra durante todo el periodo de vacaciones, trabajamos los 365 días del año prácticamente, más acá en playa, ¿no? Entonces, pues estamos listos y esperamos que todos nos hagan el favor de visitarnos y la verdad nos va a agradar mucho tenerlos día con día acá. Podemos encontrar, hablabas de que hay otras cantinas en la Ciudad de México y en otros lugares. ¿Podemos encontrar la similitud con lo que es la arquitectura y la ambientación del lugar o difieren un poco? No, realmente estamos tratando de estandarizar todo. Tal vez varía un poco lo que es los tonos, pero porque digamos acá el blanco, pues obviamente es playa, ¿no? Pero nuestra característica, por ejemplo, en las demás cantinas, predomina el negro, pero realmente es lo único que se diferencia. Tratamos de estandarizar todo en todos aspectos, servicio, cocina, comedor. Entonces, es bar obviamente, ¿no? O sea, todos tratamos de hacer un equipo en conjunto para que esto funcione de alguna forma. Y repito, la verdad, los invitamos a que vengan pronto. Perfectísimo, Ángel. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado. Creo que ha habido una excelente capacidad de respuesta por parte de la gente, ya sea del turismo y de la gente local. Y nos da mucho gusto ver la cantina número 20 a una semana de su apertura, como está en este momento. La verdad, muchas gracias, repito. Gracias por asistir. Gracias por ayudarnos a promover esto. Y la verdad, espero que sea de su agrado. Y los esperamos muy pronto. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Un placer. Gracias por habernos recibido en la casa de la cantina número 20. Amigos, pues bueno, yo los dejo en esta ocasión. Esperamos traerles muchas más cápsulas, mucha más información acerca no solamente de restaurantes, de temas gastronómicos, sino de otras cápsulas y temas más de turismo. Yo soy Aroldo González. Me pueden encontrar en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram, como Aroldo González. Y bueno, más allá de eso, estoy también un asesor turístico para todos ustedes. Me pueden contactar para cualquier recomendación de viaje a la Riviera Maya o cualquier otra parte del destino nacional e internacional. Y no olviden seguir a las redes sociales de TV Miami X a través de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Es un placer estar con todos ustedes esta magnífica noche desde la cantina número 20, en Calle Corazón, en Playa del Carmen. Hasta pronto.